Hola, saludos. Un placer, señor. Es decir, mucho gusto en conocerlo. He escuchado que usted es increíblemente poderoso. ¿Le importaría darme una pequeña demostración, señor? ¡Convertidme, cariño! ¡Ah, lindo, qué bello! ¡Ale, caray! 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 ¡Ferro, perro, perro! ¡Ale, caray! ¡Ale, caray! ¡Ferro, perro, perro! Yo... ¡Yo estoy furioso! ¡Ale, caray! ¡Ale, caray! ¡Ferro, perro, perro! ¡Ale, caray! ¡Ferro, perro, perro! ¡Soy estúpido! ¡Tú, caray! ¡Ale, caray! ¡Ale, caray! ¿Quién es el rey? ¡No! ¡Polición! ¡Polición! ¡No! 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 ¡Ay lindo! ¡Qué bello!